428 servidores públicos de la gobernación del Atlántico serán los que recibirán el adelanto de las primas navideñas, esto bajo las directrices del decreto presidencial 1422 del presente mes, que busca impulsar el comercio de forma segura y sin aglomeraciones. La mandataria de los atlanticenses manifestó que es un esfuerzo que va en beneficio de los colaboradores y la economía de sus familias, quienes han enfrentado la pandemia con responsabilidad. Pagaremos de manera anticipada la prima de Navidad a todos nuestros funcionarios de la gobernación del Atlántico con tres propósitos. El primero, reconocerles su compromiso y gran trabajo en este año que ha sido tan duro. El segundo, para cuidarlos de tal forma que puedan gastarse la prima en 45 días y no una semana antes de 24 y así evitamos que estén en aglomeración. Y por último, porque dinamiza la economía. Cabe resaltar que esta iniciativa también hace de la Cámara de Comercio de Barranquilla con la campaña Adelanta la Prima, el cual va dirigida a las empresas, gremios, asociaciones y entidades gubernamentales.